Cada día a mi alrededor, hay muchas cosas, tal vez un millón, que me quedan por aprender. Y mi profe con ilusión, mucha paciencia y dedicación, me lo explica una y otra vez. ¿Para qué no lo iba a aprender? La verdad, con cada estación, falsos, los colores y también con vida, los pequeños de la vida. Gracias, profe, gracias, por enseñarme tanto. Gracias, profe, gracias, gracias por ser así. Gracias, profe, gracias, por enseñarme tanto. Gracias, profe, gracias, gracias por ser así. Gracias, profe, gracias, gracias, gracias.